Hace unos días el video de Luna Bella en el metro de la Ciudad de México causó polémica por el contenido explícito. Esto además desató indignación entre usuarios de redes sociales al recordar cómo policías bajaron de un vagón a un hombre que llevaba a su perrito al veterinario. Y a pocos días de lo ocurrido con Luna Bella, se volvió a presentar una situación similar en la que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México le negaron la entrada a un hombre con su perrito. Fue el usuario de X, Search ZRO, quien publicó el video en el que se puede ver a un policía forcejeando con un hombre que llevaba una mochila y en ella a su cachorrito. Pero en cuanto los enfrenta a la persona que está grabando al preguntarles por qué lo están despojando de sus pertenencias, uno de los uniformados responde. Sobre lo ocurrido en el Metro Constitución, autoridades del sistema de transporte colectivo emitieron una tarjeta informativa en la que dieron a conocer lo ocurrido. Y especificaron que sucedió el 19 de julio al exterior de la estación Constitución de 1917 de la línea 10 del trolebus elevado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.